9 horas con 36 minutos de la mañana, nos vamos a poner serios porque vamos a empezar nuestro segmento de noticias virales. Así es Marcelito, y por favor hacemos un llamado a la ciudadanía, si tiene algún video, algún registro de una situación que no es la correcta y la quiere denunciar, hágalo a nuestro programa al 096-9355-555. Y transfórmese por favor en nuestro reportero virtual que tanto necesitamos. Bueno y vamos a empezar nuestro segmento con una modalidad de robo que se está volviendo cada vez más común. En el huasmo sur de Guayaquil, en la cooperativa Reina del Quinche, sujetos que llegaron a bordo de una moto asaltaron a un repartidor de comida. Pero no solamente se le llevaron el celular, sino adivinen qué, también se le llevaron su vehículo, o sea su motito. Seguramente el objetivo de estos delincuentes es usar esta moto casualmente para cometer más delitos y luego pues dejarla abandonada. Todo esto ocurrió a plena luz del día con ciudadanos transitando al lado de él, caminaban, pasaban vehículos por la zona y no pasó nada. Miren ustedes, sobre el lado izquierdo, esa persona se hace la loca nomás y dicen mejor me parado. Increíble, qué increíble. Mejor me parado porque si no me salen asaltando a mí. ¿Se habrá dado cuenta? ¿Se habrá dado cuenta que estaban asaltando a este hombre? Sí, sí se dieron cuenta. Me imagino que si te das cuenta, yo saldría, me desvío por lo menos, pero no entro a mi casa. Pero increíble que a plena luz del día estén sucediendo estas cosas y están afectados todos estos deliveries también. Está la parte negativa que están usando la ropa de los deliveries y toda la indumentaria para robar y el otro lado que le están robando a ellos las motos. Esto se está viendo mucho y me parece triste porque es su herramienta de trabajo. No solamente, a ver, se le llevan todas sus herramientas porque se le llevan el celular, que es la herramienta principal de trabajo de ellos, más allá obviamente de la moto. O sea, lo dejaron, mira, sin nada. O sea, le dejaron solo las mochilas nada más, de suerte no se le llevaron la comida. Qué situación más lamentable porque, ¿sabes qué? Hay personas que por no conseguir trabajo optan por hacer estos trabajos de delivery momentáneos hasta poder encontrar el trabajo dentro de la especialidad que ellos saben. Hay gente incluso profesional que ha tenido que optar por esto en este tiempo que necesitamos tanto. Entonces, tener que hacer esto, siendo lo único que tienes y que quedes desvalijado porque te roban tu moto, la cuba para robar y puede terminar hasta quemada por ahí, porque cuando la cuban para robar, la par y las queman. Y aparte de eso, fíjate tú, si se le roban la plata, se le roban la billetera, se le roban la moto, se le roban el celular, el señor con qué dinero se va a ir a la fiscalía en ese momento a decir, me acaban de robar la moto. Oye, ¿cuál es la placa? No me acuerdo, señor, no me acuerdo de la placa de mi moto. O sea, entonces, ¿qué pasa? Si no hace la denuncia inmediatamente, esa moto va a estar involucrada en dos, tres, cuatro asaltos con el nombre del señor. Ojo, entonces, por eso es importantísimo de que vayan inmediatamente, cuando sufran un asalto de este tipo, inmediatamente vayan a la fiscalía porque si no, el problema será muchísimo mayor. Y también hacer un llamado a las personas que estén alrededor de ofrecer ayuda. Ojo, estas personas quedan botadas en la calle, sin ayuda de nadie, no tienen un teléfono para llamar, no tienen dinero para regresar a su casa, no tienen como hacer absolutamente nada. Entonces, si por favor se les acercar y usted ve que realmente, o presencia como esta señora, este tipo de roba, regrese a ayudar a esa persona, por favor, que es tan necesario. Ahora preste atención y ojo con el siguiente video. Yo creo que todos a través de las redes sociales nos dimos cuenta de esta situación. Los secuestros están volviendo el pan nuestro de cada día, desafortunadamente, porque es algo que nos preocupa a todos, a cualquiera le puede suceder. A escasos metros de su negocio, cinco desconocidos secuestraron a un comerciante que caminaba tranquilamente por la vereda. Este lunes 6 de marzo en la avenida Chiris y calle Trébol del cantón Durán. La acción quedó registrada, gracias a Dios, por las cámaras de seguridad. Y en la grabación se observa que desde un vehículo blanco se bajan cuatro hombres. Ante esto, el hombre trata de huir, trata de escapar porque se da cuenta que algo va a pasar, cruzando la vereda del frente, pero los sujetos lo persiguen, lo alcanzan, lo golpean, lo someten. Mientras el carro, que era conducido por un quinto cómplice, da la vuelta en U y se detiene al pie de sus compinches para que embarquen a su víctima. A la fuerza, lo golpearon, lo sometieron todo y lo meten al vehículo. Justamente en redes sociales se compartió la noticia de que piden una millonaria, millonaria suma de dinero para su rescate. Escuche bien, ¿de dónde saca usted, dígame por favor, 60 mil dólares para rescatar a su pariente, ser querido, hijo, padre, hermano? ¿De dónde? ¿De dónde saca de un momento a otro 60 mil dólares? Porque nadie los tiene guardados en la casa debajo del colchón. Perdónenme, no estamos en esos tiempos. Bueno, debe ser alguna persona que de pronto tenga su negocio, debe ser obviamente comerciante y los ladrones le tienen que haber puesto ya el ojo a este señor. Ahora, me llama la atención lo siguiente, chicos, es que este vehículo blanco, ¿verdad? No tiene la placa delante del carro, sino en la parte de atrás. Ahora, aparte, tiene vidrios polarizados, ¿verdad? Vidrios oscuros. Es un auto de alta gama, que quiere decir que los ladrones, sinvergüenzas, secuestradores, se manejan en estos vehículos buenos, bonitos. Y esto se dio a las 7 de la mañana. No había mucho tránsito, ¿verdad? Se puede registrar eso. Había bastante lluvia. Pero también estaba lloviendo, porque el señor, inclusive, iba con su encauchado. Y cuando se da cuenta, mira, porque andaba, creo que andaba con zapatillas, ¿no? Andaba con zapatillas o con chancletas, no lo sé. En todo caso, no pudo correr, los otros fueron mucho más rápidos, lo sometieron. Mira, a ver, no sé si son zapatos o son zapatillas, ¿verdad? Entonces, ya puede estar corriendo con zapatillas en una calzada mojada. Es difícil, porque él sí reaccionó bastante rápido, diría yo. Apenas abrieron las puertas, él trató de escapar, pero estaba, obviamente, el cemento resbaladizo y, obviamente, lo hizo perder tiempo y que lo pudieran capturar. Pero, ojo, ya no se puede salir a la calle. Días anteriores vimos secuestro de dos adolescentes, mujeres. O sea, piden grandes sumas de dinero a las familias. Me imagino que hacen una investigación previa. Este señor era un comerciante. Cuando tú hablas de un comerciante, piensas o tienen la noción de que a lo mejor guarda dinero en efectivo, no sé, o la familia tiene dinero, o los padres tienen dinero. Entonces, ojo con estas situaciones. Se está volviendo más usual de lo que imaginamos. Ya, ahora, tenemos por otro lado una buena noticia que darles, porque según información que nos ha llegado, ya encontraron al señor que ha sido secuestrado, que era secuestrado. ¡Aplausos! Entonces, llegó la policía, inmediatamente vieron con este señor, por el cual estaban pidiendo esta altísima suma de dinero, y lo han recuperado. O sea, ya está libre de sus captores. Ojalá que hayan capturado también a esta peligrosa banda, que debe de ser, no debe de ser una banda de los cuatro o de los cinco, sino debe de pertenecer a una banda un poco más grande. Pero, qué bien, qué bien por la policía. ¡Aplausos, aplausos! Mucha gente que está siendo extorsionada por los vacunadores, por miedo, no denuncian. Denuncien, amigos televidentes, denuncien a aquellos extorsionadores, porque es la única manera de que la policía pueda tomar cartas en el asunto. Lo mismo, si alguien lo secuestraron, no, que no digas nada a la policía, que vamos a matar a tal persona, etc. Denúncielo inmediatamente, porque ellos, la policía, son expertos. A través de las cámaras de seguridad, ellos van rastreando y pueden llegar con sus secuestradores. Así que, por favor, nunca se quede callado. Y eso es lo positivo, Marcelito, de tener también las redes sociales, cuando hablamos de ocuparlas positivamente. Porque estos secuestradores, a lo mejor no se dieron cuenta que justamente de manera cercana a esa cámara que estaba en la calle los iba a captar. Entonces, está este registro y esto se viraliza rápidamente. Entonces, es mucho mejor llegar donde estos delincuentes secuestradores y encontrar a las víctimas. Así que, aplausos. Yo creo que el mundo se tiene que unir en este tipo de situaciones porque puede ser un pariente suyo al que le suceda el día de mañana, ni Dios lo quiera, y va a querer la ayuda de todos los demás. Así es. Pero bueno, vamos a seguir hablando también de delincuencia y esas uñas largas. Miren, por favor, mucha atención en Guayaquil, con estas mujeres, porque en un local de la octava etapa de la Álborá, cámaras de seguridad captaron a dos señoritas que pretendían ser clientas, ropando. ¡Otra vez! Las antisociales, otra vez, mi querido Grecian, las antisociales se encontraban en la parte de las bebidas. Mira, se querían pegar sus chupas. Mientras pretendían, pues, ver unos productos. Una de ellas, pues, una de las mujeres agarra una botella de alcohol y se la guarda en su bolsillo trasero. Después salen del local sin levantar ningún tipo de sospechas. Mira, no sé si habrá sido que se fueron a una fiestita, se estaban pegando sus tragos, se querían pegar sus tragos. Mira, pero, Chacaplum, nos vemos. Oye, amiga, pero ¿sabe qué? Está súper bien identificada, porque ni siquiera tú dices la... Así es, el descaro. Sí, está bien identificada y también a tu cómplice, porque ya la han de reconocer quién es. Y mira, ahí se están llevando las cosas. ¡Qué increíble, ¿no? Qué increíble que esto se está viendo cada día, cada vez más mujeres, sobre todo, lamentablemente, que son de las que no sospechamos. Yo creo que ellas se aprovechan un poco este tipo de cosas, pero la gente, los dueños locales no sospechan porque dicen, bueno, son muchachas, son jóvenes, no van a pensar que están robando, ¿no? Y no solamente eso. Hay mucha gente que piensa, ay, yo me estoy robando un chocolate, me estoy robando este lift, esta fundita de snack, esta botellita de alcohol. No me van a decir ladrón, señorita, usted está siendo vigilada, ¿verdad? Por cámaras y se ha viralizado su rostro. Y la gente no va a decir, uy, no, pero si se robó una botella de alcohol, van a quedar ustedes como ladronas. Delincuentes. Así, ahora y siempre. Así es. Marcada toda la vida. Ya sea un alfiler, ya está robando, así que ojo con eso. Ahora les cuento, dentro de nuestro segmento de noticias finales también está a veces la sección de cosas insólitas, que usted se va a quedar con la boca abierta cuando vea este video. Esto pasó en Durán. Un ciudadano captó en video a un sujeto que transportaba, ¿divine qué? ¿Qué? Una moto eléctrica en una motocicleta. O sea, arriba de su motocicleta llevaba una moto eléctrica, por más irreal que parezca. Ahí están claras las imágenes de lo que sucedió en redes sociales. Se dijo incluso que el vehículo eléctrico habría sido robado por el sujeto, así que escuche bien. Quien sin importarle nada la transportaba así, de esa manera tan riesgosa. Esto nos demuestra que vivimos en tierra de nadie, queridos amigos. Qué insólito, imagínese esta situación. Una pregunta, una pregunta, Miyaki. ¿Usted le ve por si acaso la placa en la moto? La placa en la moto que va a haber. A ver, a ver, a ver. Nada. ¿Le ve usted por si acaso la placa en el casco del que va a manejar de la moto? ¡Nada! Nada, ¿verdad? Ok. ¿Es una infracción de tránsito llevar esta motocicleta encima del vehículo? ¡Claro que sí! Claro que sí, por supuesto. Y el señor ha cometido ni sé cuántas infracciones en ese momento y ¿hay alguna autoridad que lo haya parado? ¡Nadie! Porque estamos en el país de él, no me importa, estamos en una carretera, ojo, ojo. A ver, yo también pensaría lo mismo. No tiene vehículo, no tiene placas, no se lo ve bien y se está llevando una moto. Sospechoso, sospechoso. Es sospechoso, no puedo decir que sea ladrón, pero sí al menos es sospechoso. Lo que sí está clarísimo es que la motocicleta no tiene ningún tipo de... Sancionado tiene que ir, sancionado tiene que ir. ¿Pero cómo lo sancionamos si no sabemos quién es? Lamentablemente, pero... ¿Cómo lo sancionamos? ¿Cómo lo sancionamos? Esto y yo realmente, además de que es un video insólito, también es insólito, qué increíble que no lo pare nadie. O sea, solamente lo vemos por redes sociales, pero ahí no hay ninguna TM, ningún policía, nadie se cruce en el camino. Ayer estaba viendo algunas motos que van pasando en la ciudad, ¿verdad? La mayoría no tienen placas y si tienen un papel que es un papel, ¿verdad? Que con el viento se sopla y no se puede ver la placa. Y otros tenían una propaganda, no sé, de cualquier otro producto. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están los controles? No hay regulación. Después no reclamen, ay, es que hay tantos delincuentes. No, es problema de los controles. Y con esto, siendo las 9 horas con 49 minutos, nos vamos a la pausa. Así es, Marcelito, y ya regresamos con más de Esta es tu casa.